El partido de Liverpool en su visita al Tottenham el pasado sábado por la séptima jornada de la Premier League sigue dando de qué hablar. Los dirigidos por Jurgen Klopp pagaron caro la derrota con un autogol de Matic en el suspiro del partido. Con ese autogol, dos expulsados y un gol invalidado por el VAR, a Liverpool le ocurrió todo lo malo que le podía ocurrir en un comienzo de partido en el que eran claramente superiores cuando tenían todos sus hombres en cancha. Pero fue el gol invalidado a Luis Díaz lo que sigue generando controversia en una Premier League donde es casi imposible que estas situaciones ocurran. La polémica se ha hecho más grande toda vez que la PGMOL, que es el ente que regula las decisiones arbitrales y el funcionamiento del VAR, ha admitido que existió un error humano en la decisión de anular el gol al extremo colombiano. A esto hay que añadir que el juez del encuentro, Simon Hooper, venía de ser suspendido durante un mes por malas decisiones en partidos anteriores. Desde Inglaterra, la prensa de ese país considera inaudito que estas situaciones ocurran en un partido de la Premier League y esto publica el diario Daily Mail. El primer gol de Luis Díaz para el Liverpool contra el Tottenham fue anulado tras un malentendido entre el funcionario del VAR y el árbitro. PGMOL admitió que el gol de Luis Díaz en la primera parte contra el Tottenham fue anulado incorrectamente por fuera de juego. El Liverpool finalmente perdió 2-1 ante los Spurs con Joel Matit anotando un gol en propia puerta después de que Curtis Jones y Diogo Jota fueran expulsados. La decisión de anular el gol de Díaz para el Liverpool ha dejado a muchos desconcertados y el VAR parece mantener la decisión dentro del campo de anular el gol a pesar de que el atacante colombiano claramente parece estar en juego. Sin embargo, parece que el error se cometió tras un malentendido entre los árbitros en el campo y los del VAR. Darren England fue el hombre encargado de las tareas del VAR para el partido con Dan Cook actuando como asistente del VAR. Después de que las decisiones en el campo anularon el tiro de Díaz, England revisó el fuera de juego pensando que la decisión en el campo era conceder el gol. Los espectadores en casa sintieron que la revisión fue inusualmente rápida. Sin embargo, la revisión rápida se debió a que England sintió que Díaz estaba claramente dentro del juego y le dijo al árbitro, ¡control completo! Al hacerlo, efectivamente le dijo al árbitro Simon Hooper que la decisión en el campo era la correcta. Luego Tottenham lanzó un tiro libre por fuera de juego que en ese momento cuando se habría notado el error se dice que ya era demasiado tarde para cancelar el juego. P.G. Moll en su declaración reconoció que se había cometido un error humano importante. El comunicado decía, P.G. Moll reconoce que se produjo un error humano significativo durante la primera mitad del Tottenham Hotspur Liverpool, el gol, pero Luis Díaz fue anulado por fuera de juego por parte del equipo arbitral en el campo. Este fue un error fáctico, claro y obvio y debería haber resultado en que el gol se concediera mediante la intervención del VAR. Sin embargo, el VAR no intervino. P.G. Moll llevará a cabo una revisión completa de las circunstancias que llevaron al error. P.G. Moll se pondrá en contacto inmediatamente con el Liverpool al finalizar el partido para reconocer el error. El gol se produjo cuando el Liverpool contraatacó momentos después de que Jones fuera expulsado. Mohamed Salah jugó a través de Díaz, quien anotó pero el gol fue inmediatamente marcado por fuera de juego, comentó el diario de Alemel. ¿Qué opinas acerca de la anulación incorrecta del gol de Luis Díaz? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.